Esperamos un poco para tener aquí a la magistrada Guillermina Valdovino, que estaba despidiendo a sus invitados, entonces al gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. Pero Guille, pues un buen informe de labores, muchas cosas importantes en este 2017 para el Tribunal de Justicia Administrativa. Ya cuando ves el video que preparaste, te das cuenta de que fue un año ocupado, un año lleno de trabajo en proceso, pero ya logros que empiecen a verse, ¿no? Así es, Arnoldo, definitivamente, pues más que nada es un gran logro yo veo este informe, sobre todo como lo mencioné, es una cita con la sociedad, el transparentar tus actividades, el por qué no darlas a conocer si las estás haciendo, ¿no? Entonces cuando vas rumbo a un informe, la verdad es que vas haciendo, a lo mejor en el camino no te vas dando cuenta de todo lo que vas haciendo, ¿no? Pero ya cuando preparas este informe, pues dices, hay muchas actividades, valió la pena, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio de dejar de ver un poquito a la familia, de invertir tiempo, de todo este trabajo absorbente, pero muy, muy contenta con todos esos logros. A ver, pero yo imagino que para una estudiosa del derecho, como eres tú, que además es tu vida, es tu vida profesional, presidir un tribunal con estas características, muy jurisdiccional, muy técnico, pues es un asunto emocionante, importante, ¿no? Sí, es muy importante porque yo creo que, no creo, se combinan dos actividades, ¿no? Siendo presidente del tribunal, la parte administrativa, pues es también muy importante y como lo comentaba en alguna ocasión, nosotros no dejamos de, como presidente del tribunal, yo no dejo de integrar sala, entonces tengo la propia actividad jurisdiccional. ¿Ni de resolver los asuntos? ¿Mande? No, 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 y pues lo que yo te decía, cuando yo recibo casi a los ciudadanos que están ahí conmigo, no necesitan pedir cita, si están ahí, tengo tiempo de atenderlos, yo los atiendo y pues sí, a veces se desesperan por sus sentencias, pero a veces también lo que quieren es ser escuchados. Entonces, dentro de mi labor como presidenta, pues primeramente soy magistrada de una sala, tengo que cumplir con mi labor jurisdiccional y también como presidenta, pues tengo actividades administrativas, diría yo, a través del consejo administrativo, ser la cara, el rostro del Tribunal de Justicia Administrativa y pues tener el compromiso y como dije, hay que cumplir con la ley, entonces tenemos ya por ley algunas actividades que realizar, que fueron algunas que estuvimos desplegando a lo largo de este año de informes, como el nombramiento del contralor, pues se dice fácil, hay una, se presenta ya una terna al Congreso, pero hay todo un trabajo. El primer contralor autónomo, digamos, no designado por ustedes. Así es, no designado por nosotros, bajo una terna, seguido previamente a un procedimiento, bajo una convocatoria, una etapa de entrevistas, hasta que llega la terna al Congreso del Estado y ellos deciden por quién optan para que sea titular del órgano interno de control del tribunal. El cambio de tribunal de lo contencioso a tribunal de justicia administrativa, ¿qué le va a significar al ciudadano? Pues mira, primero, no es nada más un cambio de nombre, decir, me cambio de tribunal de lo contencioso a tribunal de justicia administrativa. Es realmente en cuanto a las facultades del tribunal. Ahora, con la nueva ley orgánica de justicia administrativa, con la nueva ley de responsabilidades administrativas que ya entraron en vigor en este año, pues el tribunal tiene nuevas competencias en ser básicamente un órgano administrativo sancionador cuando se cometa alguna conducta por falta administrativa grave. Eso es lo que los asuntos que atenderá el tribunal y que pues en esa medida el ciudadano, si tiene un asunto de esa naturaleza, pues será atendido acá en el tribunal. Insisto, sobre faltas administrativas graves. Está esta cuestión muy relevante de que formas parte ahora con esta función del sistema estatal anticorrupción y que hay una expectativa, Guillén, en la sociedad en México, en Guanajuato, de que pues esto sirva para frenar un deterioro institucional que manejan los medios de comunicación, manejan la gente de pronto. Se puede llegar incluso a exagerar en sus dimensiones, porque precisamente no tenemos el monto de la importancia de este problema. Instrumentos como el tribunal de justicia podrán ayudarnos. Mira, yo creo que contribuiremos en la medida de nuestras posibilidades. Estoy cierta que la ciudadanía está cansada de la corrupción, está cansada de la impunidad, está cansada de servidores públicos que no son honestos. Yo lo mencionaba en alguna ocasión, no habría necesidad de todo este aparato si todos hiciéramos lo que debemos hacer y lo que nos marca la ley. Ahora, ya tenemos un sistema estatal anticorrupción, hay un sistema nacional, se acaba de tomar protesta la Comisión de Participación Ciudadana y vendrá después, hay un periodo que lo marca la propia normatividad, que después de que se instaló este comité que fue en esta semana, se tienen, no recuerdo los días, 30, 60 días, no lo recuerdo, para que se instale el comité coordinador. Y es ahí donde vamos a estar nosotros teniendo un lugar, un espacio en ese comité, que será presidido por un ciudadano. Pero como mencioné en mi informe, por definición constitucional, ese sistema es una instancia de coordinación, o sea, no es un asunto nada más del Tribunal de Justicia Administrativa. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y las demás instancias tendrán que hacer lo mismo, tendremos que coordinarnos, tendremos que hacer algún diagnóstico de qué es lo que estamos viendo, qué es la información que podemos aportar a ese comité, cuáles son las acciones que vamos a tomar. Pero desde luego, pues estamos convencidos y de que la ciudadanía requiere de resultados. La parte que es estrictamente lo contencioso administrativo, donde un ciudadano puede combatir una decisión de una instancia de gobierno, ¿no se va a ver relegada por dedicarse demasiado tiempo a los asuntos de la lucha contra la corrupción? No, mira, yo pienso que no, tenemos una sala especializada y como su nombre lo dice, es la especialización en esos asuntos, entonces ese tipo de asuntos serán turnados a la sala especializada y quien representa al tribunal en ese comité es la presidenta del tribunal, en estos momentos soy yo, el día de mañana pues tendrá que ser otra persona, entonces no le quita como, digamos, tiempo a la sala especializada para estar atendiendo su asunto jurisdiccional. Cuestiones, seguramente se tendrán que ver en ese comité, cuestiones de estadísticas, cuáles son las principales fallas que cometen las autoridades estatales o municipales, pues implementar alguna estrategia para que se vayan aminorando esos asuntos. Como yo te decía en algún momento, tenemos muchos asuntos que reiteradamente se sancionan o se resuelven en el mismo sentido por el mismo defecto, por la misma situación. Entonces, ahí la autoridad, desde mi punto de vista, debiera ser consciente de si ya me están diciendo está mal esto, pues corregirlo, ¿no? Para 2018, tu segundo año de este periodo que tienes de presidenta, ¿qué objetivos, después de todo lo que vimos? ¿Vas a tener que mantener el ritmo, no? Mira, este... O aumentarlo. Sí, definitivamente tenemos muchísimo trabajo, Arnoldo. Por ejemplo, ahorita yo digo, bueno, lo prioritario, ahorita voy a ver mis asuntos de sala, porque por estar preparando el informe, pues te distraes un poco acá, ¿no? Aunque trato que no se note mucho esas actividades que estoy realizando de dos características. ¿Cuáles serían como las actividades a las que yo me enfocaría en el próximo año? Pues sería seguir manteniendo el juicio en línea, nuestras aplicaciones móviles que estén al día, que estén en perfecto funcionamiento. Eso por un lado. Seguir brindando la capacitación. Hoy día ya tenemos muchísimas solicitudes, bueno, muchísimas, o sea, como cinco o seis, en el sentido que nos están pidiendo capacitaciones, y eso implica, pues, tiempo, esfuerzo, organización. Entonces, pues, brindar esas capacitaciones... ¿A quién se capacitan? Pues, mira, principalmente el Instituto de la Justicia Administrativa nace para capacitar al propio tribunal, al propio personal del tribunal, perdón. Y, pues, bueno, como ya algunas personas ya tomaron determinado curso, pues hay servidores públicos que nos dicen, oye, no nos puedes dar un curso sobre X materia. Entonces, si no sabes qué, tenemos estos lugares disponibles y entran esas personas. O también, o sea, el Instituto, pues, de ninguna manera es una instancia lucrativa. Hay algunas dependencias, entidades que nos solicitan, bueno, denos un curso sobre responsabilidad administrativa, armamos el programa de trabajo, la plantilla de profesores, y así es como lo vamos dando, ¿no? Y ahorita ya tenemos varias peticiones, sobre todo en las dudas que tienen sobre la ley de responsabilidades, la nueva ley de responsabilidades administrativas. Entonces, notas que sí hay preocupación de los servidores públicos por capacitarse en este tema. Sí, yo creo que sí. Pero eso es importante, ¿no? Evitar conductas indebidas. El que estén preocupados por conocer la normatividad, porque, pues, ahora las cosas cambian, ¿no? Los procedimientos son diferentes, entonces tendrán que estarse actualizando en ese sentido. Entonces, sí, no descuidar esa parte de la capacitación y estar muy de cerca viendo el trabajo de la sala especializada. Llevar un acompañamiento, pues, desde la presidencia, estar al pendiente de lo que se ofrezca en esa sala. Y desde luego, pues, como yo les dije, en la medida de mis posibilidades, en relación con la nueva sede del tribunal, pues, estar al pendiente, ¿no? Yo sí tengo el anhelo de que se concretice ese edificio. En este año. Así es. Entonces, si nos tocó a nosotros hacer la petición formal al señor gobernador, si nos asignó ese inmueble, si ya pusimos la primera piedra, y si ya hay el compromiso también del señor gobernador de concluir el año que entra, pues, yo creo, de mi parte, no soltaré el tema en la medida de mis posibilidades. Y, pues, muchas felicidades. Muchas gracias también por darnos este espacio, por permitirnos e invitarnos a estar aquí. No tiene nada que agradecer, Arnoldo. Reitero, de mi parte, el ciudadano tiene derecho a saber, conocer nuestras instituciones, siempre y cuando no sea información reservada o confidencial. Además, lo puede hacer en cualquier parte del Estado, lo puede hacer en línea, recurrir a ustedes, ¿no? Así es, Arnoldo. Muy bien. Muchísimas gracias a Guillermina Valdovino, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y hoy que rindió su primer informe de labores. Primero informe de labores. Muchas gracias. Vamos a continuar platicando con otros integrantes de tu equipo y también con algunos de los académicos que son invitados por el tribunal a estos asuntos de capacitación y también de investigación, según vi, porque tuvieron un concurso muy interesante de ensayo administrativo, ¿no? Sí, esa creo que fue también una actividad bastante importante que motiva al personal, en muchos sentidos, ¿no? Desde estudiar y que se sientan también reconocidos. Y, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Regreso en un momento. Continuamos con entrevistas.